5 LINDAS VARIEDADES DE CHUQUIRAGA Es un género de arbustos perinifolios endémico de las regiones áridas y semiáridas de los Andes. Es una planta pequeña que puede llegar a crecer hasta 40 centímetros de alto. Es una especie de planta con flor de la familia Asteracea, originaria del Perú y Bolivia y países de Sudamérica. Es una planta utilizada en la medicina tradicional como depurativa, teurética y para tratar inflamaciones renales, hepáticas y de próstata. 5 CHUQUIRAGA ARCUATA Chukiraga arcuata es una especie de planta con flor de la familia Asteracea. Es endémica de Ecuador. Su hábitat natural son arbustales subtropicales o tropicales secos, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Está amenazada por pérdida de su hábitat. Solo se conoce una sola población recolectada en 1955 entre Biblian y Cañar. Y la especie no fue redescubierta. No existen especímenes en herbarios en Ecuador. Número 4 CHUQUIRAGA AVEILLANEDA Habita en terrenos blandos, preferentemente arcillosos. Es originaria del norte y centro de la Patagonia, donde se la conoce con los nombres de Quilimbay, Trayén y Sombra de Toro. Son arbustos con hojas duras, anchas, espinosas y flores muy punzantes, parecidas a la siempre viva de los arreglos florales. Florece profusamente tornándose de color amarillo anaranjado en los campos. Es comida intensamente por el ganado en ausencia de mejor forraje. En medicina popular se usa para irritaciones de la garganta, resfríos y catarros. Es aplicable para jardines en zonas áridas. Número 3 CHUQUIRAGA O POSITIFOLIA Es una especie de la estepa altoandina y extraandina que aparece en Mendoza, Neuquén y el centro de Chile. Se trata de un arbusto erecto muy ramificado desde la base, que alcanza los 2 metros de altura. Sus tallos son bastante delgados y tortuosos, con corteza de color ceniciento. Las hojas se disponen opuestas, son sésiles, levemente envainadoras y poseen una forma oblonga lanciolada terminada en un mucrón espinescente. En las axilas de las hojas se destacan un par de espinas amarillentas. Las inflorescencias tienen forma de cabezuela rodeada por múltiples hojuelas externas de forma lanciolada. Sus flores son tubulosas de color amarillo-anaranjado a rojizo. En ellas se destacan un estilo saliente. Número 2 CHUQUIRAGA JUSIE EU Se halla al sur de Colombia, Ecuador hasta el sur de Perú. Crece en el páramo arbustivo. Es un arbusto bajo, alcanza 15 centímetros de altura, de corteza dura, con hojas de hasta 12 milímetros de largo. Duras, subséciles, alternas, espiraladas. Flores de 2 centímetros de largo, en inflorescencia en cabezuelas de 6 centímetros de largo. Densamente barbadas, amarillas a blanquecinas. En el nevado del Cotopaxi, en los Andes ecuatorianos, se puede encontrar arbustos de esta planta con una altura de hasta casi 3 metros de alto. La infusión de esta planta es medicinal. Los colibrís Orio trochilus chimborazo liban su néctar. Número 1 CHUQUIRAGA ESPINOSA La huamampinta es una especie de flor originaria del Perú y Bolivia, además de ser utilizada en la medicina tradicional de esos países. Es un arbusto que mide hasta 1,5 metros. Leñoso, espinoso, de ramas principales, gruesas, hojas grises, sésiles, orbiculares y apiciagudo. Capítulos solitarios terminales. Flores amarillas a anaranjadas de 2 centímetros de largo. Crece en piso puneño y alto andino, en lugares planos y escarpados, en suelos pedregosos y rocas. Es una planta utilizada en la medicina tradicional en Perú, como depurativa, diurética y para tratar inflamaciones renales, hepáticas y de próstata.